Ok, ahí empiezo, perdón Bien Bueno, entonces repito un poco el principio Vamos a empezar con los principios de la mecánica La cinemática entonces Es una descripción de los distintos tipos de movimiento Y el movimiento lo podemos definir como el cambio De posición en el tiempo O sea, cómo cambia la posición a medida que transcurre el tiempo O sea, el movimiento podemos también definirlo como el opuesto del reposo O sea, lo que llamaríamos el reposo Es el caso en el que la posición es constante en el tiempo O sea, la posición no cambia Profe, perdón que interrumpa otra vez Pero ahora no se ve la pantalla ¿No se ve? ¿Ahora? Ahora sí Ah, ok Bueno, gracias Bueno, entonces repito un poquito O sea, el movimiento se define como el cambio de la posición en el tiempo Por contraposición con el concepto de reposo En el cual la posición es constante en el tiempo O sea, no cambia No cambia con el tiempo A medida que transcurre el tiempo La posición es constante Obviamente que estas nociones de movimiento y reposo No son conceptos absolutos O sea, estas nociones dependen del observador Dependen del observador Por ejemplo Consideremos el caso de un tren Supongamos que estamos en la estación del tren Y tenemos en el tren Dos pasajeros Digamos, el pasajero 1 El pasajero 2 Y una persona en el andén Llamémoslo A Que viene a despedir a su amigo Que se va en el tren Entonces cuando el tren Está detenido En la estación No se mueve Y entonces El amigo A Observa que su amigo P1 Está en reposo Con respecto a él O sea A observa que P1 Está en reposo Con respecto a él Y el pasajero 2 Que está en el tren También observa que P1 está en reposo P2 observa que P1 está en reposo Con respecto a A Y con respecto a él Entonces La descripción del estado de movimiento De P1 Es la misma O sea La que hace A Y la que hace P2 Es la misma Pero ahora Supongamos que el tren Se pone en movimiento Entonces El tren ahora Se pone en movimiento Avanza Y entonces A El amigo Que está en el andén Observa que Su amigo P1 Se aleja de él O sea Cambia su posición En el tiempo Con respecto a él Y entonces Razona que P1 Está en movimiento Con respecto a él Y Pero él Él Está en reposo Él con respecto a él mismo Está en reposo Pero P2 Observa que P1 Está en reposo O sea Respecto de él O sea P2 y P1 No cambian su posición Relativa O sea P2 observa que P1 Está en reposo Pero A Observa que P1 Está en movimiento Entonces Entonces ¿Quién tiene razón? ¿Está en movimiento O está en reposo? Y bueno Los dos tienen razón Porque lo único Que cambia Es el observador O sea Según cual sea El observador Está en reposo O está en movimiento Siempre con respecto a él O sea Que para Para referirse A un sistema En movimiento Lo que hace falta Es definir un observador O sea Siempre Movimiento O reposo Se definen Con respecto A un observador Y esta noción De observador Es equivalente A sistema De referencia O sea Cuando hablamos De sistema De referencia Nos estamos Refiriendo A un observador Entonces Por ejemplo El amigo A Define Al andén Como su sistema De referencia El andén Está en reposo Respecto de él Entonces Cualquier objeto Que cambie su posición Con respecto al andén Va a estar en movimiento Respecto de A Pero El pasajero El pasajero P2 Toma el tren Como su sistema De referencia Y entonces P2 va a decir Que A Está en movimiento Con respecto a él Y P1 Está en reposo Con respecto a él Porque Su sistema De referencia Es el tren El mismo Que el P2 Entonces Ninguno De estos sistemas Es un sistema Absoluto No se puede decir Que uno Está en movimiento Y el otro Está en reposo Solamente Hablando De manera Relativa Uno Está en movimiento O en reposo Con respecto Algo Entonces Sí ¿Hay preguntas? Parecería natural Elegir el andén Como un sistema En reposo Pero en realidad El andén También está en movimiento Con la Tierra O sea La Tierra Se está moviendo Alrededor del Sol Y el Sol Se está moviendo En la galaxia O sea Que no hay No existe Un sistema De referencia Absoluto Entonces Digamos Cuando hablemos De sistema En movimiento Siempre hay que Referirlo A algún sistema De referencia Entonces Esto En primer lugar En primer lugar Tenemos que siempre Definir O sea Cuando vamos a hablar Siempre que vamos A describir Movimiento Tenemos que especificar El sistema De referencia Esta es la primera Consecuencia importante Otra cosa importante Es que vamos a trabajar Siempre Con objetos Puntuales O sea En estas clases Vamos a trabajar Con objetos Puntuales O sea Que no tienen Dimensión O que sus dimensiones Digamos Son despreciables Frente a las distancias Típicas del problema Por ejemplo No sé si consideramos Un avión Que se está moviendo Con respecto a la tierra Y la posición De un objeto Puntual O sea Un objeto Puntual Va a ser un punto Y la posición Del objeto Se conoce Si se conoce El segmento Orientado Desde el punto De referencia Al objeto Supongamos que Este es el observador Lo llamo O Y este Es el punto P Y queremos Definir cuál es La posición De P Con respecto A O Y esto se hace Mediante lo que se llama El segmento Orientado O sea Vamos a definir Un segmento Que va De O Hacia P El segmento OP Es lo que se llama Un segmento Orientado O vector O vector Que en este caso Sería el vector Posición Este segmento OP Nos indica Cuál es la posición De P Con respecto A O Entonces En general Esto se llama Un vector Y en general Como el movimiento Se realiza En el plano O en el espacio Digamos En tres dimensiones Lo que conviene Para especificar Qué es este vector Es Definir Un sistema De coordenadas O sea Este sistema De referencia O sea Una cosa Es el sistema De referencia Que es Especificar Quién es el observador En este caso Sistema de referencia Es el observador O Pero Para poder Especificar La posición De P Con respecto A O Vamos a elegir Un sistema De coordenadas O sea A O Le vamos A dosar Un sistema De coordenadas Que le va a permitir Ir a O Especificar Especificar Cuál es La posición De P Entonces Por un lado Tenemos el sistema De referencia Que es el sistema Al cual Se refiere El movimiento Digamos Al que refiere El movimiento El observador Y por otro lado El sistema De coordenadas Que es el que Se adosa Al observador Para poder Describir El movimiento Ok Entonces Por ejemplo Supongamos Que tenemos Dos observadores O Y O' Y tenemos El punto P Entonces Para el observador O La posición De P Es este segmento OP Y para O' La posición De P Es este Otro segmento O sea Este segmento OP Lo voy a llamar R Le voy a poner Una flechita Ahora voy a decir Por qué Y a este O' P Lo voy a llamar R' Entonces Este vector R Este R Es un vector Que especifica La posición De P Con respecto A O Y R' Y R' Se llama Vector Posición O sea El vector Posición De P Con respecto A O Y R' Es el vector Posición De P Con respecto A O' Prima Ok Entonces Estoy cambiando De sistema De referencia Estoy cambiando De observador Ahora Para cambiar De sistema De coordenadas O sea Vamos a elegir Vamos a empezar Hablando De coordenadas Cartesianas Que es el sistema Más común Que seguramente Conocen Coordenadas Cartesianas Le vamos Le vamos A dosar A O Y a O' Un sistema De coordenadas Cartesianas Que las vamos A llamar X Y Y Z Este Es nuestro Observador O Pero Podemos cambiar De sistema De coordenadas O sea Elijo este X y Z Y entonces Bueno Vamos a ver Que para especificar La posición De P En este sistema Tengo que Decir Cómo Describo Este vector R En este sistema Pero Este observador O podría Querer definir Otro sistema De coordenadas Por ejemplo Vamos a Cambiar De sistema De coordenadas Vamos a Tener Vamos a Tener el sistema X prima Y prima Z prima Este es otro Sistema De coordenadas Cartesianas En este Otro sistema El vector R El radio vector R Es el mismo O sea El vector Es el mismo Pero La descripción Es diferente O sea Tenemos Dos sistemas De coordenadas Cartesianas X Y Z Y Y X prima Y prima Y Z O sea El radio vector O P Es el mismo En los dos sistemas Pero La descripción Del radio vector Que va a ser Distinta Ok Según Que esté usando El sistema De coordenadas X y Z O el X prima Y prima Z prima ¿Está bien? Entonces ¿Cómo hacemos Para especificar Este vector? Entonces Bueno Vamos a Tomar Un sistema X y Z Y tomemos El punto P Entonces La posición De un punto Se especifica Dando Tres números En un orden Determinado O sea En este caso Supongamos Vamos a dar La distancia Del punto P Al plano X y O sea Esta distancia Lo voy a llamar ZP ZP Es la distancia De P Al plano X y Luego Esta distancia De P Al plano ZX Es Lo vamos a llamar YP Y la distancia De P Al plano ZY Lo vamos a llamar XP Entonces Especificar La posición De P Es dar Estas coordenadas XP YP YZP En este orden Determinado O sea X y Z XP YP ZP Son las coordenadas Del punto P A Los planos Coordinados Ok Entonces Supongamos Que Este punto P Se está moviendo El punto P Se está moviendo Ahora vamos a Describir De nuevo Los ejes Coordinados Y si el punto P Estaba originalmente Acá Pero después Pasa a otra Posición Y a otra Posición Entonces Describe Describe una curva O sea A medida que se va Moviendo El punto P Describe lo que se llama Una trayectoria Una curva Una curva En el espacio Entonces En cada posición Para Para definir Cada posición Tenemos Los distintos Radiovectores O sea El vector R Que va cambiando En el tiempo Describe La posición Del punto P En distintos tiempos Esta sería La posición De P En el tiempo T Esta es La posición De P En el tiempo T Más delta T Esta es La posición De P En el tiempo T Más delta T Más delta T Prima O sea A medida que va Transcurriendo el tiempo El punto P Va cambiando De posición Y también Va cambiando Entonces El radiovector Que indica La posición Del punto P Ok Entonces Vamos a ver Que digamos En física Hay Magnitudes Que Para describirlas Necesitan Más de un número O sea Acá Estas Estas Coordinadas XP Y P ZP Son números O sea Es una distancia XP P es la distancia Del punto P Al plano Y Z Y P Es la distancia Del punto P Al plano XZ Y así siguiendo Las distancias Se especifican Con un número Pero El radiovector O la posición Del punto P En el espacio En tres dimensiones Se especifican Con tres números Entonces Estas cantidades Que requieren Tres números Para especificarlas Se llaman Cantidades Vectoriales Las cantidades Vectoriales Para poder Especificarlas Requieren Más Más De un número O sea Depende Si el movimiento Por ejemplo Si el movimiento Es en el plano En un plano Entonces Con dos números Basta O si el movimiento Es por ejemplo De una hormiga Que está caminando Sobre un hilo Entonces Se requiere Un solo número Porque digamos Si uno ya sabe Que camina sobre el hilo Se requiere Por ejemplo Saber Cuánto se apartó La hormiga Del origen Del hilo O si la hormiga Está caminando Sobre una piedra Basta saber Cuál es la posición En la piedra Requiere dos números O si es una mosca Que está volando En el espacio En tres dimensiones Entonces se necesitan Tres números Para especificar La posición Y bueno Digamos Las cantidades vectoriales Por contraposición A cantidades escalares Las cantidades escalares Se pueden especificar Con un solo número Por ejemplo La distancia O vamos a ver La temperatura O la presión Hay magnitudes En física Que uno las especifica Con un solo número Pero Para especificar La posición Necesitamos En general En el espacio En tres dimensiones Necesitamos Tres números Que son Estas Distancias Del punto A los distintos Planos coordenados ¿Hay preguntas? Si hay preguntas Me interrumpen Por favor Porque yo a veces No veo Si están Hablando en el chat Entonces Resumiendo La posición La posición Se especifica Se especifica Con un segmento Con un segmento Dirigido O con un vector Del observador Del observador Que uno Un vector Que va desde el observador Hasta el objeto O sea En este caso Sería El vector OP Que va desde el observador Hasta el objeto P Un vector Se indica así Con una flechita Y por eso Le pusimos Al radio vector Una flechita arriba Entonces Cuando Cuando pongo Una flechita Arriba De la letra Significa Que es un vector Y entonces Para especificar Esa Esa Cantidad Tengo que dar Tres números Y esos tres números Son La dirección Del vector La dirección Del vector Es La dirección De la recta La recta Que contiene Al segmento A este segmento Orientado El sentido El sentido Del vector Que en este caso Me dice Que el vector Va desde O Empieza en O Y termina en P Ese es el sentido O sea El sentido Dice Desde O Hacia P Para donde apunta El vector Es el sentido Y la magnitud O la distancia La magnitud Del vector Es La longitud Del segmento ¿Cuánto Mide El segmento O Y esto Esto se llama También El módulo Del vector El módulo O sea El módulo Del vector Es un número Es un número Que me dice Cuánto mide El vector Cuál es la longitud Del vector La dirección La tengo que especificar Diciendo cuál es la recta Que contiene A este segmento Y el sentido Es decir Desde dónde Hasta dónde va O sea En qué sentido Apunta Entonces fíjense Que son Siempre son Tres cantidades Que hay que especificar Dirección Sentido Y distancia Es el equivalente A especificar Las coordenadas Xp Y p Zp Son también Tres números Que hay que dar Para especificar La posición Del punto p Y este Este vector Op Se llama Vector posición O radio vector O sea Lo vamos a escribir Con la letra r O También podemos poner Op Se llama Radio vector O vector Posición De p Con respecto A o Ok Entonces La representación Del vector Con Con las coordenadas Xp Y p Zp Como hicimos acá O Con la dirección Sentido Y módulo Son equivalentes O sea Uno Puede usar Las coordenadas O puede usar El módulo El sentido Y la dirección Del vector Son dos descripciones Equivalentes De la posición Del radio vector Ok Las proyecciones O sea Estos Estos números Xp Y p Zp Son las proyecciones Del Del radio vector En los ejes Coordinados Y se llaman Las componentes Del vector Estas son Las componentes Del vector Ok Entonces Bueno Vamos a Especificar Esto un poquito Más De vuelta Supongamos Que Tenemos Los ejes Coordinados X Y z El punto P Entonces Para conocer La longitud Del segmento Si ahora Queremos conocer La longitud Del segmento OP Entonces Para eso Empezamos Trazando Una perpendicular De P Al plano XY Entonces Donde Esta recta Intersecta Al plano XY Lo llamamos El punto Q Después Unimos Q A los ejes X e Y Y Bueno Y vemos Que los unimos Formando ángulos Rectos ¿No? O sea Este es un ángulo Recto Y este Es un ángulo Recto Entonces Podemos Saber Algunas De las Longitudes En este Diagrama Por ejemplo PQ O sea La distancia PQ Es la altura De P Sobre el plano XY Y a esta Esta altura La llamamos ZP La longitud Entre Entre O Y Q O sea Vamos a dibujar Este vector Este segmento OQ Es la distancia Digamos Este segmento OQ A este punto Lo voy a llamar A ver Voy a hacer Este dibujito Un poco más largo Este punto Lo voy a llamar C A este Lo voy a llamar B Y entonces Bueno Por ejemplo La longitud Vamos a llamar La longitud OC Esta distancia OC Es la que Llamamos XP Y Fíjense Bueno Y lo mismo Esta O O B Es lo que Llamamos IP ¿No? IP Entonces Si unimos Bueno Unimos todos Estos puntos Y Por ejemplo Este ángulo Este ángulo OC Q Este ángulo Es un ángulo recto Entonces Acá tenemos Un triángulo Rectángulo Y entonces Podemos encontrar Por ejemplo La distancia OQ OQ Es la hipotenusa De este triángulo Rectángulo Que tiene por lados XP Y P O sea El triángulo Tiene por El lado OC CQ Y OQ Este es un triángulo Rectángulo Y el ángulo recto Está en este punto C Entonces Usando Pitágoras Esta distancia OQ La podemos escribir Como La raíz cuadrada De OC Al cuadrado Más CQ Al cuadrado ¿Ok? O sea Esto es La raíz cuadrada De XP Al cuadrado Más IP Al cuadrado Ok Y entonces Ahora Podemos usar El triángulo Rectángulo OPQ Acá Tenemos un ángulo recto OPQ Entonces En este triángulo Podemos Calcular La distancia OP Es la hipotenusa De este triángulo OP Va a ser La raíz cuadrada De OQ Al cuadrado Más PQ Al cuadrado O sea Esto es Pitágoras Esto es la raíz cuadrada De OQ Al cuadrado Es lo que habíamos Calculado antes O sea OQ Al cuadrado Es XP al cuadrado Más IP al cuadrado Y PQ PQ Es lo que llamamos ZP O sea Entonces PQ al cuadrado Es ZP Al cuadrado Entonces El módulo Del vector OP El módulo Es Esto es el módulo Es la distancia De O A P Es este segmento OP Que Vale Raíz cuadrada De XP al cuadrado Más IP al cuadrado Más ZP al cuadrado ¿Ok? Entonces Así especificamos De un vector Cuál es Su módulo O sea Cuánto Mide Cuál es la longitud Del vector Para Para Especificar La recta Que contiene Al vector O sea La dirección Del vector Lo que tenemos Que hacer Es Una manera De hacerlo Es Especificar Los ángulos Que forma Esta recta Con Los ejes Coordinados Por ejemplo Acá El ángulo Que forma Con el eje Z Lo vamos a Llamar Gamma El ángulo Que forma Con el eje Y Lo llamamos Beta Y el ángulo Que forma Con el eje X Lo llamamos Alfa Entonces Para ver Cómo especificar Estos ángulos Conviene Por ejemplo Usar un plano En dos dimensiones Vamos a ver A recordar Un poquito Supongamos Que tenemos El plano XY Y acá Tenemos El punto P Y este Es el vector O P Entonces Por ejemplo Este es El ángulo Alfa Es el ángulo Que forma El vector Con el eje X Y una manera De especificar Este ángulo Es especificar El coseno Por ejemplo El coseno De este ángulo Lo podemos Escribir Como La proyección De P Sobre el eje X Que es XP Esto sería El IP El coseno Del ángulo Es El lado Adyacente Que es El XP Dividido La hipotenusa Que es OP O sea Es el módulo Del vector Este es El ángulo Que forma El vector Con el eje X Y lo mismo Bueno Bueno Si llamamos Habíamos llamado Beta Al ángulo Que forma El vector Con el eje Y El coseno De beta Va a ser La proyección IP Sobre el módulo Del vector OP En este caso En dos dimensiones El módulo Del vector Va a ser La raíz Cuadrada De XP Al cuadrado Más IP Al cuadrado Y lo mismo Y lo mismo Acá IP Sobre Raíz Cuadrada De XP Cuadrado Más IP Cuadrado Y obviamente En tres dimensiones Entonces vamos a tener También Un coseno Del ángulo Que forma El radio vector Con el eje Z Que va a ser ZP Sobre El módulo Del radio vector Pero ahora Si estamos En tres dimensiones El módulo Ya lo calculamos recién Es XP Cuadrado Más IP Cuadrado Más ZP Cuadrado Y entonces En tres dimensiones Tenemos que Agregar acá Entonces Dando estos tres ángulos Podemos especificar La dirección De La dirección De la recta Que contiene Al radio vector Fíjense que Estos tres ángulos No son Independientes Porque si Yo calculo El coseno Al cuadrado De alfa Más Coseno Cuadrado De beta Más Coseno Cuadrado De gama Esto es Coseno Cuadrado De alfa Es XP Cuadrado Sobre XP Cuadrado Más IP Cuadrado Más ZP Cuadrado Más Coseno Cuadrado De beta es yp cuadrado sobre xp cuadrado más yp cuadrado más zp cuadrado más zp cuadrado sobre xp cuadrado más yp cuadrado más zp cuadrado. Y esto es igual a 1. O sea, si sumo, saco factor común, el denominador, xp cuadrado más yp cuadrado más zp cuadrado, y sumo el numerador, xp cuadrado más yp cuadrado más zp cuadrado, es igual a 1. Esto significa que estos tres ángulos no son independientes, me basta con conocer dos de ellos para conocer la dirección de la recta, y entonces para especificar completamente el radiovector OP, me basta conocer dos ángulos y el módulo del segmento. O sea, siempre, siempre para especificar el radiovector en tres dimensiones necesitamos tres números, tres números, que pueden ser el módulo del vector y dos ángulos, o pueden ser las tres coordenadas del vector, es decir, las tres proyecciones del radiovector en los planos coordenados. O sea, pero siempre un vector, un vector no puedo nunca especificarlo con un solo número. Para especificar un vector, hay que poner, siempre hay que dar tres números, y por eso vamos a distinguir los objetos cuando le pongamos una flechita arriba. Para poder especificar este objeto tenemos que dar tres números, y lo vamos a distinguir cuando no ponemos nada, o sea, cuando escribimos R, cuando escribo R sin la flechita, me estoy refiriendo al módulo, o sea, la distancia. Si escribo el R sin rayita arriba, quiere decir que solamente estoy diciendo cuánto es la longitud del vector, pero no estoy diciendo para dónde apunta, ni en qué dirección, no estoy especificando el vector, solamente estoy diciendo cuánto mide. ¿Está bien? ¿Hay preguntas? No veo. Bueno. A ver si... Bueno, entonces una vez que sabemos cómo especificar los vectores, con los vectores uno puede hacer operaciones. Por ejemplo, uno puede sumar o restar vectores. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos tener un vector que lo llamo B, puede ser la suma de otros vectores, por ejemplo, el vector A más el vector B más el vector C más otros vectores. Entonces, un vector es suma de otros vectores si sus componentes son la suma de las componentes de los otros vectores. Entonces, bueno, por ejemplo, el vector B lo podemos especificar con sus componentes. Sería la componente X del vector, la componente Y y la componente Z, que serían las proyecciones del vector B en los distintos planos coordenados. Lo mismo podemos hacer con el vector A, que va a tener componente X, componente Y, componente Z. Lo mismo para el B, que va a tener componente X, componente Y, componente Z. Y entonces, el vector suma es un vector que tiene la componente X del vector B, va a ser la suma de las componentes X de A más la componente X de B, más la componente X de C, y así siguiendo. Y lo mismo, la componente Y del vector B va a ser la suma de la componente Y de A más la componente Y de B, más la componente Y de C, y lo mismo para BZ. Bueno, ahí veo que hay preguntas en el chat. ¿Cuál es el ángulo gamma? El ángulo gamma es, a ver, es el ángulo que forma, o sea, en dos dimensiones no lo veo, ¿no? O sea, el ángulo gamma lo veo en tres dimensiones. Es el ángulo que forma el radio vector con el eje Z. O sea, acá lo dibujé en dos dimensiones para simplificar un poco, pero el mismo análisis se puede hacer en tres dimensiones, y lo que llamé gamma es el que forma con el eje Z. Ah, ya lo habían contestado. Bueno, si yo a veces no veo el chat, así que prendan el micrófono y me preguntan. Así no sigo. Si hay algo que no entendieron. Bueno, entonces, esta es la manera, esto define la suma de vectores de manera algebraica. Algebraicamente, esta es la suma de vectores, pero también podemos hacerlo de manera geométrica. O sea, geométricamente, supongamos que tenemos el vector A y el vector B. Entonces, el vector A más B es el vector, digamos, traslado el vector B paralelamente a sí mismo hasta que el extremo de B coincida con el otro extremo de A. Lo dibujo acá. Este es el vector B, ¿no? O sea, fíjense que esto que llamé el vector B, un vector no importa cuál es el origen y cuál es el extremo. Como el vector se define por la dirección, el sentido y el módulo, estos dos vectores que llamé B son el mismo. O sea, no importa dónde están. O sea, lo importante es la dirección, el sentido y el módulo. No importa cuál sea el origen. Entonces, estos dos vectores son iguales. Los dos son B. Lo traslado paralelamente el B a sí mismo hasta que su extremo coincida con el extremo de A. Y el vector suma es el vector que tiene origen en el origen de A y extremo en el extremo de B. O sea, este sería el vector A más B. Y también puedo hacer la resta de vectores. O sea, la resta, si quiero definir cuál es el vector A menos B. A menos B. El vector menos B es el vector que tiene la misma dirección y el mismo módulo que B, pero apunta en el sentido contrario. O sea, si este es el vector B, si este es el vector B, el vector menos B es este. Ah, perdón. O sea, el vector menos B es el que apunta en el sentido contrario. No sé, me cuesta dibujar en esta cosa. Este es el menos B. Tiene la misma dirección, la misma dirección, el mismo módulo, pero apunta en el sentido contrario. Entonces, hacer esta operación de A menos B es como sumar sumar el vector A, supongamos de vuelta que acá tenemos el vector A. Y al vector A le sumamos el menos B. Este es el menos B. Sumamos el menos B y entonces este es el vector menor A menos B. ¿Está bien? Bueno, esto es bastante sencillo. Y algo que nos va a resultar útil, porque uno puede definir otras operaciones con vectores, puede definir producto de vectores. Entonces, para eso nos va a resultar útil introducir lo que se llaman versores fundamentales. Los versores son vectores pero que tienen módulo 1. O sea, tienen la particularidad que tienen, son vectores de módulo 1. Módulo unidad. Módulo unidad. O sea, digamos, uno puede elegir cualquier sistema de unidades. En ese sistema estos vectores tienen módulo 1. Entonces, por ejemplo, en el sistema de coordenadas X y Z, los versores fundamentales van a ser, los vamos a llamar el versores X se indican con un sombrerito, ahora lo voy a escribir mejor, y Z son vectores que apuntan en la misma dirección que los ejes de coordenadas, pero que tienen módulo 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se indican con un sombrerito, o sea, en lugar de ponerle una flechita arriba, le ponemos un sombrerito. Entonces, si queremos ver cuáles son las componentes de este vector, tiene módulo 1, y apunta, este versor X apunta en la dirección del eje X. Entonces, en X tiene componente 1, y no tiene componentes en Y y en Z. Lo mismo el versor Y. El versor Y es un vector que tiene módulo 1 y apunta en la dirección del eje Y, o sea, que tiene componente 0 en X, tiene componente 1 en Y y 0 en Z, y el versor Z es el vector unitario que apunta en la dirección del eje Z, tiene componentes 0, 0 y 1. ¿Ok? Entonces, digamos, una vez que definimos estos versores, podemos escribir cualquier vector, por ejemplo, un vector cualquiera, llamémoslo A, usando estos versores, o sea, una manera de escribir un vector A sería, por ejemplo, la componente X del vector A por el versor X más la componente Y del vector A por el versor Y más la componente Z del vector A por el versor Z. Entonces, fíjense que estos XA y AZA son números, son números, es cuánto vale la proyección del vector en esa dirección. Y en los versores, X y Z son vectores, pero que tienen módulo 1. Entonces, si lo quiero escribir este, digamos, especificando con estos valores para los versores, entonces, esto es lo mismo que decir componente XA en X y A en Y y ZA en Z. ¿Ok? A ver si hay preguntas. No. Entonces, un producto que puedo definir entre vectores es lo que se llama producto escalar. Producto escalar de vectores que nos va a resultar útil para definir más adelante, cuando tratemos con algunas magnitudes físicas, el producto escalar de vectores, como su nombre lo indica, es un escalar. O sea, un escalar es un número. O sea, no es un vector. El producto escalar de vectores es un número. Y se indica de esta manera. Por ejemplo, el producto escalar del vector A con el vector B se indica con un punto. Esto es producto escalar de A con B. Y el resultado de este producto escalar es un número que viene dado por el módulo del vector A, que quiere decir cuánto es la longitud del segmento del vector A. por el módulo del vector B que quiere decir cuál es la longitud del segmento B por el coseno del ángulo que forman. De vuelta, supongamos que tenemos el vector A y el vector B lo voy a dibujar acá para lo más fácil. El ángulo que forman A y B lo llamo alfa. Entonces, el producto escalar de los vectores es un número que se forma multiplicando los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. muchas veces el módulo del vector esto que yo llamé A cuando no le pongo flechita quiere decir que es un número muchas veces se escribe así entre estas barritas y B esto cuando cuando se escribe entre barritas lo van a ver en los libros significa que es el módulo el módulo del vector quiere decir que es cuánto mide cuánto mide el vector la longitud del vector es el módulo entonces bueno esto define lo que se llama el producto escalar de dos vectores para qué sirve conocer el producto escalar el producto escalar por ejemplo si los vectores son perpendiculares supongamos lo que se llama